En definitiva, el Ayuntamiento propone más de 30 actos, pero esto claro que no puede ser posible sin la colaboración de clubes deportivos, de asociaciones culturales y acciones de comerciantes. Esto es un pueblo que tenemos que hacer entre todos y lo que hagamos entre todos es lo que tendrá mérito. Lo que haga el Ayuntamiento seguramente será lo menos que tenga. Lo importante también es que la gente conozca a través de los medios que existen estos actos y lo importante de estos actos es que tengan participación vecinal. Este año hemos pretendido hacer una campaña diferente con la introducción de nuevos instrumentos y nuevos mecanismos que potencien la marca de San Miguel de Abona como una zona comercial genérica que abarque a todo el municipio. Y yo creo que lo hemos diseñado de forma que tengamos tres estrategias unidas en una sola, en una campaña. Que van desde una campaña tradicional con lo que todo el mundo conoce, con las cuñas de radio, con los carteles, con los mupis, un poco con todo ese papel que siempre se tiene en cuenta para cualquier campaña. Luego hemos diseñado una estrategia en las redes sociales, darle visibilidad, darle valor a lo que es nuestro comercio con multitud de concursos, con selfies, de postales navideñas, de escaparates, etc. Un poco siempre relacionado con las redes sociales y por último lo que se llama un street marketing que es el marketing a pie de calle con diversas actividades que durante toda la campaña se van a estar realizando en los diferentes puntos del municipio. Pero concentrado por su densidad también de comercio en el casco de San Miguel. Ahí tenemos tres, digamos, tres actividades a resaltar. Que es el día 17, tenemos una chocolatada con un concurso de bizcochones que siempre que se habla de comida parece que atrae a mucha más gente. Luego tenemos una novedad nueva que queremos incorporar para el mercadillo del agricultor con una actividad que se compone de un food track con una segunda edición del Chef Junior Club que tanto éxito tuvo en el Saborea San Miguel de Abona. Y por último el día 30 queremos hacer otra actividad, en este caso lo hemos denominado Pringo y Vino y un poco resaltar también nuestras tradiciones y nuestra gastronomía en esta campaña de Navidad. Y luego pues durante todo, prácticamente a diario tendremos actividades infantiles, actividades en la calle, talleres de empaquetado de regalos, etc. Que en conjunto lo que intentamos en definitiva es atraer al mayor número de clientes posible y que estén cómodos en San Miguel, que estén cómodos comprando y que San Miguel se convierta en tu mejor regalo. Que es el eslogan que también hemos decidido para esta campaña. Es decir que este año, pues como no puede ser de otra manera también, se ha colaborado con las diferentes concejalías, tanto de deporte como de cultura, para un poco hacer un programa variado, que haya prácticamente ocupe todo el mes e inicios del mes de enero. Y yo creo que hemos acertado y desde aquí invitar a todas esas personas, tanto del municipio como de fuera, que se acerquen a San Miguel. Porque este año yo creo que no se van a arrepentir y que van a encontrar aquí lo que posiblemente no vayan a encontrar.